¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias, muy amables Muchísimas gracias Dios les bendiga Felicidades Felicidades Gracias, le mando un fuerte abrazo Díganle que le agradezco con todo mi corazón Gracias Nosotros te mandamos Unos diez grandotes Gracias, muy amables Felicidades Dios les bendiga, gracias Amén Vamos a orar por ti Amén Aquí está mi amado, lo dejo en frente Dios les bendiga Dios les bendiga hermano Feliz cumpleaños Gracias, Dios les bendiga Muchísimas gracias por esa alabanza preciosa Ya me hicieron llorar Ay Dios mío Esos mariachis Sí que tienen Tienen una buena ausencia Sí Vamos a darle helado para que quepamos todos ahí Dios les bendiga mi gente hermosa Mi gente linda Gracias 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 Les amamos Aquí está la dulcita Ella es dulce Ella es lindsey Hola Yo les conozco princesas Besitos Gracias 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 Cuídenme a su papi y a su mami Ok Y aquí está Robert Cuídenme a mi Robert por favor Y a mi Andy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esa fuera chula que está por ahí Bendiciones Aquí está miren Con esa mujer hermosa Muchas gracias Muchas gracias Que la bendiga Gracias Gracias Bendiciones Gracias 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 Mi Andy Mi Andy Luis Franz Hola princesa Hola 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 Miquitos hermosos Ay Mi Andy Hermoso Por aquí está toda mi familia Toda mi tropa Ay papito Tienes muchas razones El por qué vivir agradecido con Dios Papá Amén Así es Ustedes una familia linda papá Qué fiel ha sido Dios con ustedes Amén Amén Así es Miriam Les bendigo en el nombre de Jesús Gracias Gracias hermana Miriam Una familia hermosa Gracias Que Dios les bendiga Gracias igualmente Y primero Dios que siga bien Su amado Únanse por favor a nosotros Amén Amén Para poder bendecir a ese hombre de valor Amén Para poder bendecir a ese padre Que ha estado ahí con ustedes también Amén Que no los ha dejado solitos Amén 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 Bendecir a ese hombre de Jesús En esta preciosa hora Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Amén regalándole, Señor, un año más de vida, Cristo de gloria en ti, te exaltamos, Señor. Lo bendecimos en tu nombre. Gracias por que ha sido bien, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo este tiempo, Señor maravilloso. Tu fidelidad ha estado ahí, les ha bendecido, Señor. Te damos muchas gracias, eterno. ¿Quién tiene que estar agradecido contigo? Bendice, Señor, esta familia. Dios lo ha bendecido como la edad, Señor. Cobramos todos los hijos, Señor maravilloso. Como la edad de Dios, Señor, unos niños dientes. Gracias, cada uno en el nombre de Cristo, Señor maravilloso. Gracias, Señor, el poderoso eres tu, Señor, el poderoso eres tu, Señor, el poderoso eres tu, Señor. Que cada día, Señor, todas las cosas son posibles para ti. De su vida, Él pueda bendecirte y vivir agradecido contigo. Señor, Padre glorioso, bendiciendo, Señor, bendiciendo, Señor, bendiciendo, Señor, cada momento en su trabajo, en su negocio, Señor, en el nombre de Cristo. Todo lo que prenda, sea bendecido, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, sus vidas, en el ahora, Padre glorioso. Amén. Aleluya. Gracias, soberano. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermana Miriam. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente. Un abrazo de nuestra parte. Ay, muchas gracias, yo lo recibo. Ahora tengo otro cantito. A ver. Queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Cinco, diez, quince, veinte, ayúdenme. Vamos a hacer vigilia. Treinta, treinta y cinco, cuarenta, 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 cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis, cuarenta y siete. ¿Ah? Cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. ¡Bravo! Cuarenta y nueve, hermana Miriam, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y yo que tengo quince. Ay, jajajaja. Somos tres tantos, mayor nosotros, entonces. Tengo cincuenta y dos años. Oh, sí. Somos cincuenta y dos años. Yo tengo cincuenta y dos años, gracias a Dios. Sí, pues. Qué bendición, gracias a Dios. Pero se ve muchachona todavía. No, no pasan los años por usted igual a como cuando nosotros nos venimos, igualita está. Bendito Dios, sigo siendo bonita. Amén, así es. Amén, así es. Así es. Que Dios les bendiga, los quiero mucho. Gracias, hermana Miriam, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte de parte de todos nosotros y ahí estamos en contacto primero a Dios. Gracias, hermana Miriam, este es el mejor regalo para mí el día de hoy. Bendito Dios. Degrita te quiero mucho. Gracias, igualmente Miriam, cuídese. Gracias. Amén. Besitos para esa descendencia. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense. Adiós. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermana Miriam. Porque no me quisieron dar pastel, ¿cómo se lo puse? Ay, Dios mío bendito. Ya me lo comí, decime. No, está bien. No, está bien. Los quiero. Gracias. Un abrazo, hermana Miriam, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Estoy encantada. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches. Te quiero, hijos. Gracias, mamá. Que tenga paz en tu corazón. Sí, amén. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches. Cuídense a mis niños. Gracias, igual. Dios los diga. Hoy no los quiero dejar. Ay, ni nosotros también. Adiós. Corte este primero. Feliz noche. Corte este ahí. Buenas noches. ¿Qué mandan? Corte usted ahí. Pues sí, está bien. Dios le bendiga. Adiós. 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 Buenas noches. Noche. Feliz noche. Ay, Dios mío. Are you ready? Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.